Fue de golpe y no lo pude evitar Alguien ha llenado en mi tu lugar Coincidimos y no sé, como y cuando comencé Un incendio que no pude apagar No me pidas que te diga por qué Es un accidente, no lo busqué Su mirada me venció, no logré decir que no Al encuentro de su piel y mi piel Hoy mi alma está amarrada a él No la puedo desatar Lo que ayer sentí fue quedando lejos Y ya no me preguntes más Si quieres se me enredó el corazón En sus brazos abiertos Ya no me preguntes más Este amor no dio ninguna razón Te hice el daño y te pido perdón No te pude proteger del dolor Nuestro sueño se quedó sin color El futuro se hizo nada Me solté de tu mirada Y hoy estoy aquí diciéndote adiós Hoy mi alma está amarrada a él No la puedo desatar Lo que ayer sentí fue quedando lejos Y ya no me preguntes más Si quieres se me enredó el corazón En sus brazos abiertos Ya no me preguntes más Este amor no dio ninguna razón Dejarás los recuerdos acá Te hice el daño y te pido perdón Ya no me preguntes más Ya no me preguntes más Si quieres se me enredó el corazón En sus brazos abiertos Ya no me preguntes más Este amor no dio ninguna razón Te hice el daño y lo siento Ya no me preguntes más Si quieres se me enredó el corazón Te hice el daño y te pido perdón Oh, 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 oh Gracias por ver el video